he 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 chicos qué tal cómo van todos bueno bienvenidos una vez más al canal dijancha al canal dijancha play pero porque me toca este pedazo a mí ahora me toca esquivarlo por un lado bueno hoy nos encontramos en una carrera que se llama guagua v tuve baja y esto es a ella les voy a decir esto es una carrera creo que somos 11 jugadores recién la acabamos de jugar éramos 13 jugadores ahora somos 11 y yo que de segundo pero pues parece que a todo el mundo le gustó entonces la repetimos y ahora vamos a ver cómo quedó espero ahora somos 12 o sea que hay uno que solamente uno que no volvió a repetirla y ahora vamos a ver si la podemos conseguir porque antes me descolgué no la puede conseguir pero me lo pasé a la primera siempre y obviamente el que se le ha ganado pues por supuesto que también se lo pasó esto a la primera y se la ganó el hombre entonces yo espero estoy dando pie para que me alcancen y te tiene todo el mundo ahí detrás viene muy juntos vamos mira era lo que tenemos acá adelante y tiene que ser a la primera la primera o no jodimos mira 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 es esto a la primera y nada más la primera y nada más la primera y nada más vamos vamos ahí está ahí esta ahí está a la primerita vamos bien 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 y ahora es la principal que está acá es la que no me gusta hay un montón de gente por este lado por este paseito como siempre y me van a hacer frenar ojo estoy perdiendo tiempo porque me estoy quedando como menos Estoy frenando mucho y no me gusta. Estoy dando pie para que me alcancen. Acá hay que pegar un pequeño salto porque si lo pego muy impulsado me voy a ir al otro lado. Mierda, 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 mierda. Mierda, no me gustó esto. Me van a alcanzar, me van a alcanzar, me van a alcanzar. Es obvio, vienen por ahí detrás, ya vienen ahí detrás. Vienen ahí detrás. No me gusta. No me gusta, no me gusta. Haberme volteado el auto me ha costado mucho. Ahora no sé qué pueda pasar pero se complica la cosa porque tengo un loquillo muy pegado. Y ahora me pego, me pego. No quiero ver hacia atrás, realmente no voy a ver. Solo sé que la gente está muy pegada. Y que yo tengo muchas ganas de ganarme esto. Porque antes me quedé como con la espinita porque el primero no se dejó agarrar. Y es que no me favoreció haber salido dentro de los últimos. No sé si dentro de los últimos, pero más atrás sí que salí. Esta vez salí dentro de los primeros. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Se quedó atrás, se ha quedado atrás el loco. El perseguidor mío se ha quedado detrás. A ver, a la primera tiene que ser eso. Como me lo pasa a la primera, ya está ganado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ojo, 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 ojo. Ahí está. Vamos, vamos. Bueno, nada No lo he pasado Y parece que esto va a ser mío Sí señor Porque la meta, la meta, la meta No está muy lejos de acá Pobre hombre, espero que se encuentre bien Y que no haya sido más que un rasponcito Vale, me estoy pegando con todo Y no sé, no sé si me alcanza No, ya no me alcanza ni loco La meta, la meta, la meta, la meta La tenemos por aquí adelante Nada más Ahí está la meta Nada chicos, me lo he ganado, me lo he ganado bien Así que bueno, si les ha gustado la carronita Like, suscribanse y nos vemos en un próximo videito Chao ¿ when lo he tocado el próximo videolar? Chao